¿Verdad o mentira? ¿Puede ser más peligroso vacunarnos que ganar inmunidad natural al contraer el COVID-19? Responde el Dr. José Humberto Devia. Esta afirmación es mentira. La COVID-19 es una enfermedad con alto riesgo de mortalidad. Solo en nuestro país han fallecido un poco más de 60.000 personas. Así que es importante la vacunación para disminuir el riesgo de contagio, el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Le recalcamos que es importante estar afiliado a un EPS del contributivo o del subsidiado si no está afiliado acercarse a la alcaldía y de esta manera poder acceder a su vacunación. Así que todos a vacunarnos. Gracias por ver el video.